Pues ya estamos aquí otra vez en Notre Dame Ahora lo que vamos a hacer va a ser subir a la torre Y si no queréis hacer las colas tan inmensas que hay Os vamos a dar un truquito para que saquéis un ticket Y así con ese ticket podéis venir a la hora hasta que os dice Y ya subid directamente, no tenéis que hacer la cola Para entrar a la iglesia hay que ir por esa puerta Y para la cola para subir a la torre, por aquí Para visitar las torres de Notre Dame es casi imprescindible Que reservéis turno por medio de la aplicación móvil gratuita Gephyl Con ella elegís la hora que mejor os convenga sin necesidad de hacer cola Si no disponéis de un móvil para descargar la aplicación También se puede conseguir turno mediante unos terminales situados en la entrada de la catedral Vamos para arriba ¡Gracias! 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 Una torre de madera y tiembla ¡Gracias! Ahora sí estamos en la parte más alta de la torre sur de la Catedral. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya tenemos que decir adiós a Notre Dame y empezar a bajar. Las pistas son impresionantes. ¿Te gusta o qué? No me quiero ir. ¡Muy bonito! Encima ha cambiado tanto con las luces. ¡Gracias! ¡Qué bonito Notre Dame! Pues sí, sí que está muy bonito. Al principio estábamos dudando si subir o no porque parecía que iba a llover, pero no lo hemos jugado y ha salido bien. Sí, he empezado yo a chipear justo cuando ya no íbamos. Así que ha estado bien. Había muchas escaleras, eso es verdad, pero me ha decido mucho la pena el esfuerzo. Ahora ya no sé si mi pizza favorita es de Marieta, en el de Saqueque, o en Notre Dame. Ahora que sigue quedando más. ¡Estoy dudando! ¡Estoy dudando! Mira chicos, hemos venido a cenar en un restaurante típico parisino. El típico brasserie, con decoración muy parisino, la verdad. Y la particularidad es de que es una especialista en cerdo. El pato estrella es el... El cerdo. El cerdo de las manitas de cerdo. Lo pato de cerdo, no sé como se llama en diferentes países, se llama diferente. Gracias. Sí. Y pues nada, eso también tienen también marisco, tienen muchas cosas. Pero bueno, nosotros hemos probado alguna especialista desde... ¿Los mío era de la cerda o cerdo? Los mío era de la cerda. Sí, los mío era de la cerda. Y... ¿Qué tal? Estaba bueno, sí. Estaba bastante rico, la verdad. En algunos sitios, cuando piden la cuenta, te dan caramelos de menta. Y aquí te dan cerditos. Y el sitio está muy chulo y... El sitio es muy peculiar, es que es difícil. Sí, está todo lleno de cerdo así en la decoración. Y por cierto, la peculiaridad que tiene es que abre día y noche sin interrupción. O sea que si te apetece venir a las 3 de la mañana... A comerte una manita de cerdo, pues bien, eh. Pues venir a este sitio. ¿No? ¡Para resolver como si engana! ¡Aparaverte, ya! ¡Para resolver como si engana! ¡Aparaverte, ya!